Tenemos ya en la línea a la consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, Olga González Martínez. Ella es maestra, ella tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial y es maestra en Instituciones Electorales. Consejera Olga González, la saluda Diego Rivero aquí en El Punto Crítico. Cuéntenos cómo se dio esta jornada de ayer de la consulta del Corredor Cultural Chapultepec. Hola, qué tal, buenas tardes Diego, encantada de estar con ustedes. No, los encantados somos nosotros. Adelante consejera, cuéntenos cómo se dio ayer esta consulta. Que tengo entendido que hubo más participación incluso que en la del presupuesto participativo. Bueno, fue muy similar, en algunas colonias tuvo mayor participación ahora esta consulta y en algunas fue al revés. Estamos muy contentos, lo importante es que hubo saldo blanco, no hubo ningún pleito, ninguna riña y la ciudadanía acudió en libertad a emitir su opinión, a ejercer este derecho que tienen, que tenemos todos los capitalinos de democracia directa. Claro, no podemos estar satisfechos con el nivel de participación que hubo, tuvimos apenas rañándonos, quedamos abajito del 5% de los ciudadanos que acudieron a emitir su opinión. Pero, bueno, podemos estar seguros que este voto no se trató de un acarreo, no se trató de que algunas fracciones, algunas fuerzas políticas lo utilizaran con otros fines. Realmente fue un ejercicio real y auténticamente democrático y ciudadano. Consejera, ahora viene la parte importante, bueno, ya se hizo la consulta y viene una parte muy importante, es la vinculación. Se había dicho que esta va a tener un carácter totalmente vinculatorio. ¿Quién se va a encargar de darle ese carácter y quién va a estar vigilando que realmente no se construya, pues, este proyecto, no? Bueno, jurídicamente cabe mencionar que no es vinculatorio. Este tipo de consultas no necesariamente obligan a la autoridad a acatar lo que diga la... O sea que independientemente de la consulta, el Ejecutivo o quien vaya a construir este megadesarrollo, ¿aún está en posibilidades de hacerlo? Jurídicamente sí. Sin embargo, políticamente yo creo que no. Sería incorrecto, ¿no? El jefe de gobierno ya lo publicó, ya algunos medios de comunicación difundieron que el jefe de gobierno había dicho que iba a acatar completamente la voluntad de la ciudadanía. Y qué bueno, a mí me parece que este tipo de ejercicios justamente para eso se hacen, ¿no? Para eso invertimos en esta democracia. A mí me parece que, por supuesto, es muy bien recibida esta posición del gobierno del Distrito Federal, acatar la decisión popular. Y, pues, ha dicho que se va... que esta obra no se va a realizar, o por lo menos no se va a realizar como se tenía planeado. Yo leí en los periódicos del día de hoy que Patricia Mercado había dicho que va a convocar a la ciudadanía, asamblea, para discutir desde arquitectos, urbanistas, cuál es la mejor opción para este corredor en Chacuetepec. Ah, ok. O sea, digamos, el proyecto sigue en pie, pero ya no como se tenía planteado, ¿no? Me imagino que se tendría que mitigar ahí los impactos que hay a la... pues a los servicios, más que nada, ¿no? Pues sí, y reitero, es lo que yo he escuchado en entrevistas que han dado y he leído en las... en los medios de comunicación, en los periódicos que se publicaron el día de hoy. Lo que sí te puedo yo decir de primera mano es lo que vamos a hacer en el IEDF, en el Instituto, todavía nos quedan tres acciones por hacer. La primera es validar los resultados que tenemos en el sistema, que son los que publicamos desde ayer, para que la ciudadanía tuviera la confianza que lo van a hacer manipulados. Lo más rápido que lo tuvimos, cuatro horas después de cerrar las mesas receptoras de opinión, pudimos difundir estos resultados gracias a la tecnología, a la modernidad que tenemos. Ahora lo que viene es validar estos resultados, acta por acta, vamos a hacer un ejercicio de verificación por si hubo algún error en la captura. Ahora, por supuesto, la diferencia es tan grande que no... desde ahorita se asegura que no va a haber ningún cambio en el sentido, pero simplemente errores de captura se puede tener cualquier ejercicio de este tipo asociado, para, una vez que tengamos los resultados, entregárselos al Consejo Delegacional, fue quien solicitó este ejercicio, al igual que a los comités vecinales de las colonias Condesa, Roma 1, Norte 1, 2 y 3, y pues este Consejo Delegacional y estos comités ciudadanos, pues tendrán oficialmente los resultados a través de un oficio que expida el IEDF. Por un lado y por otro lado, también para que los estudiosos del tema, la ciudadanía en general, los académicos puedan hacer análisis de las estadísticas, estamos preparando un informe estadístico que se va a publicar en breve, en unos cuantos días, quizá en unos ocho días, en nuestra página www.iedf.org.mx, van a estar a disposición de la ciudadanía para consultarlos en PDF, o bien para bajarlos en Excel y hacer análisis comparativo entre colonias, por edad, por sexo, etc. Perfecto, consejera Olga González. Entonces, esto sería un parteaguas, digamos, en la vida democrática de las delegaciones del Distrito Federal. Por ahí había una propuesta de Morena, para que todas las obras de gran impacto se sometan a consulta, ¿seguiremos viendo ejercicios de este tipo, consejera? Yo espero que sí. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México es una de las más robustas, de las más avanzadas, no solamente de México, sino de todo el mundo. Y los mexicanos, específicamente los habitantes de la Ciudad de México, tenemos ese derecho, tenemos a la mano y tenemos instituciones que hemos probado la probidad, la seriedad, con la que tomamos el asunto, el cuidado, de todos los detalles para que la ciudadanía tenga esa confianza en que su opinión cuenta y se cuenta bien. Entonces, tenemos toda la infraestructura, el andamiaje en leyes, el andamiaje en instituciones para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Les recuerdo que hay tres niveles en que se puede solicitar al IEDF consultas. Primero, los comités ciudadanos en cada una de las colonias del Distrito Federal. Segundo, los consejos delegacionales también son órganos ciudadanos completamente que están en cada una de las 16 demarcaciones. Y en un tercer nivel, el jefe de gobierno y la asamblea de representantes. Cada uno en su ámbito de competencia, es decir, el jefe de gobierno y la asamblea pueden pedir una consulta similar a la que acabamos de ver a nivel Ciudad de México en cada una de las delegaciones. El consejo delegacional lo puede pedir en su delegación y los comités ciudadanos en su colonia. Entonces, está a disposición de la ciudadanía. El IEDF esperamos, estamos atentos a cualquier solicitud que nos hagan estas tres niveles de instancias que tenemos y tenemos la infraestructura para hacerlo. Pues enhorabuena, consejera Olga González. Pues aquí estaremos dándole seguimiento a todas las acciones que lleva a cabo el IEDF, como lo hemos hecho puntualmente durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, Diego, estoy a sus órdenes. Muy buena tarde.